87 es divisible por 3, es decir, 87 se podrá dividir de forma exacta entre 3. Para no tener que dividir, la técnica es sumar las cifras. Acá, 8 más 7 es 15. ¿15 se podrá dividir entre 3? Sí, ¿verdad? Por eso 87 también. Por eso la respuesta es que sí. En cambio, si la suma no se podría dividir exacto entre 3, hubiéramos puesto que no. Y listo. En las pantallas finales, ejemplos con números más grandes.